He querido hacer este capítulo sobre teatro barroco y neoclasicismo porque, aunque lo hemos estado viendo en estos últimos capítulos sobre la comedia del arte, el siglo de oro español, teatro isabelino y teatro clásico francés, hay algunas cosas que creo que son importantes y, por la naturaleza de los episodios anteriores, no lo mencioné. Así que sirva para esto este episodio, llamémosle un poquito más generalista. Hoy en nuestra sección Un poco de Historia, teatro barroco y neoclásico, en nuestro podcast Espacio Teatro. ¡Comenzamos! El teatro del barroco supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época en el siglo XVI. Durante el barroco se conformaron los teatros nacionales en Europa, la comedia del arte en Italia, el siglo de oro en España, donde destaquaron autores como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Shakespeare y el teatro isabelino, la comedia francais con Corniel, Moliere y Racine en Francia. Vamos, que fue el no va más de las artes escénicas. Se produjo también un espectacular desarrollo de la scenografía, con la inclusión de música y pintura como elementos del espectáculo dramático que condujeron a una consolidación de la ópera, el ballet y la zarzuela. Los géneros dramáticos alcanzaron una formalización definitiva y la evolución de los antiguos corrales de comedias hasta las salas a la italiana propició la aparición de los edificios y las salas teatrales contemporáneas. Suele presentarse el teatro barroco como un todo homogéneo que se juzga en bloque, con un concepto creativo y unos supuestos básicos que, como dirá Carmen Sansallán en su libro Pedagogía de Reyes, el teatro palaciego, funcionan siempre en el mismo sentido y que se resumen en la defensa del absolutismo monárquico, el concepto del honor, el orgullo nacional y la ortodoxia religiosa. Pero el teatro del barroco fue un espectáculo global y se convirtió en un negocio de distintas variantes. Por un lado estaba el teatro popular, que se trasladó del espacio público a locales específicamente dedicados a ello, como los corrales de comedia en España o los teatros isabelinos en Inglaterra. Se trata de un teatro narrativo. En ausencia de telón y escenografía, los cambios de localización y tiempo se introducían a través del texto y eran habituales largos soliloquios, apartes y discursos prolongados. El uso de artificios visuales y decoración transformó la escena hacia 1622, que apareció en España con el término de invención, para referirse a las representaciones donde predominaba el espectáculo visual sobre el texto, diferenciándose de la comedia de corral. Más adelante, las comedias donde el dramadurgo proporcionaba indicaciones expresas sobre el decorado y estructura de la escena se denominaron comedias de teatro. Género ligado al desarrollo de técnicas y artes, especialmente en el edificio y la maquinaria teatral, que se creaba para su representación. En España, la llamada comedia de teatro tuvo sus albores con la construcción de los primeros teatros de corte, especialmente el Salón de Comedias del Buen Retiro, comenzado en 1629 por el conde del duque de Olivares e inaugurado en 1632 por arquitectos y escenógrafos de Italia, que trabajaron mucho en España bajo el auspicio de Felipe IV. El edificio teatral, las maquinarias y los tramoyas inventadas por estos italianos se llevaron también al resto de países europeos, además de España, Francia y Austria principalmente. El término barroco es aplicable a un estilo cultural que no es estrictamente literario. Es una manifestación tanto de la reforma católica como del absolutismo político de la época. Se puede hablar así de religión barroca, de matemáticas barrocas, del hombre barroco, de la política, moral y sociedad y costumbres barrocos. El ensayista Eugenio de Orts, en sus diálogos de Pontigny, habla del barroco como algo superior a un estilo histórico. Para de Orts, el barroco sería un estilo de cultura, una constante histórica opuesta a lo clásico. De hecho, España fue donde este barroco italiano encontró la acogida más entusiasta y fue España la nación contrarreformista católica y barroca por excelencia la que lo maduró y lo extendió por toda Europa produciendo en el orden barroco tantas obras maestras de la literatura mundial como ningún país ha producido nunca asumiendo con justicia el papel de maestra literaria de Europa que durante el renacimiento había pertenecido a Italia. Tened en cuenta que estamos probablemente en el momento más potente del reino de los reyes católicos es el imperio donde nunca se pone el sol y en ese lugar es donde Félix, López de Vega y Carpio crea una nueva fórmula dramática que conformaría el teatro clásico español del siglo de oro. Quedó establecida, como dije en el capítulo dedicado al siglo de oro en 1609 con su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo que escribiera en verso blanco. La comedia nueva rompía con las tres unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar que propugnaba la escuela de la poética italiana al tiempo que lo hacía con una cuarta unidad también esbozada en Aristóteles, la del estilo mezclando en una misma obra elementos trágicos y cómicos o valiéndose de distintos tipos de verso y estrofas según lo que se representaba. El nombre de comedia nueva tomaba como precedente el surgimiento de la comedia nueva en la antigua Grecia López da a entender que su propuesta es una superación de fórmulas del siglo XVI la comedia antigua, identificada ampliamente con el entremés y ejemplificada en el teatro de López de Rueda En la comedia nueva, López sintetizó elementos diversos las formas artísticas y temas de la tradición cortesana se unían a los valores literarios y retóricos de la disciplina del teatro clasicista al tiempo que incorporaba elementos de la comedia de la arte italiana como la vocación populista y algunas figuras asimilables a estereotipos propios como el gracioso o el soldado fanfarrón El fénix de los ingenios, como llamaban a López de Vega dijo que los grandes escritores no están sometidos a reglas El teatro español del siglo de oro abrazó la libertad de inspiración al tiempo que rechazaba las constricciones formales del clasicismo europeo entregándose a satisfacer el gusto del público Esto dificulta la clasificación de géneros en el teatro barroco español cuestión que ha sido objeto de extensos debates a lo que López contestaba en su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de la siguiente manera La libertad formal se expresa también a través del uso que hicieron los dramaturgos de distintos tipos de versos y estrofas como recurso expresivo Por ejemplo, el romance servía para narrar hechos y la octava real para narraciones más descriptivas los sonetos en las esperas y los monólogos introspectivos o décimas para los lamentos y quejas y para los diálogos redondillas y quintillas Los versos predominantes eran el octosílabo y algo menos el endecasílabo La comedia Lópezca otorgaba un papel secundario a los aspectos visuales de la representación teatral que descansaban sobre el propio texto Oye atento y del arte no disputes que en la comedia se llenará de modo que oyéndola se pueda saber todo decía López en su arte nuevo de hacer comedias Aunque López tenía un buen conocimiento de las artes plásticas no dispuso durante la mayor parte de su carrera ni del teatro ni de la cineografía que se desarrolló posteriormente Al teatro de Corrales con su modesta decoración y maquinaria le sucedieron teatros como el del Buen Retiro en Madrid con cuatro escenarios permanentes Frente a los cambios que se fueron produciendo en la escena española a partir de la tercera década del siglo XVII López expresó su desagrado hacia las nuevas técnicas teatrales que otorgaban a lo visual un papel preponderante La llegada a Madrid del italiano Cosmelotti llevó a la corte española las técnicas teatrales más avanzadas de Europa Cosmelotti era un tramoyista, escenógrafo italiano Sus conocimientos técnicos y mecánicos se aplicaron en exhibiciones palaciegas llamadas fiestas y en fastuosos despliegues sobre ríos y fuentes artificiales denominados naumaquias que se solían celebrar en Florencia sobre el Arno o en el Palacio Pitti Tuvo a su cargo los diseños de los jardines del Buen Retiro de la zarzuela y de Aranjuez y la construcción del edificio terral del Coliseo del Buen Retiro Este nuevo tipo de teatro palaciego de origen italiano dio en llamarse invención como os comentaba hace un poco más arriba Pese a su rechazo manifiesto por la estética italiana Las exigencias de la corte llevaron a Lope a escribir La selva sin amor que fue representada en 1627 en el Real Arricázar de Madrid con escenografía del mismo Lotti con libreto de Lope de Vega y con música de autor incierto que era probablemente italiano La selva sin amor es considerada por Menéndez y Pelayo así como por otros estudiosos de los principios de la ópera como la primera ópera representada en España En este ambiente de experimentación e intercambio donde las fórmulas lopezcas se veían desplazadas por el afianciamiento del teatro palaciego y el nacimiento de nuevos conceptos es en el que comenzó la carrera como dramaturgo Pedro Calderón de la Barca Su primera obra conocida fue Judas Bacabeo alrededor del 1623 En un primer ciclo el teatro de Calderón estuvo marcado por las innovaciones de la comedia nueva lopezca y su segundo estilo marcó algunas diferencias con un mayor cuidado constructivo y mayor atención a su estructura interna que se percibe en una mayor concentración de la acción dramática y la selección de personajes nucleares donde enfocar la fuerza dramática Las distintas tramas confluyen explican y complementan el tema principal Sus obras alcanzaron una gran perfección formal un lenguaje mucho más lírico y simbólico La libertad, el viralismo y la espontaneidad lopezca dieron paso en Calderón a la reflexión intelectual y a la precisión formal En sus comedias predominan la intención ideológica y doctrinal sobre las pasiones y la acción e hizo que el autosacramental alcanzase su más alta cota La comedia de teatro por tanto podría considerarse un género distinto de la comedia nueva lopezca Se trata de un género más politécnico multiartístico híbrido en cierta manera A los cambios estructurales que el énfasis en el aspecto visual demandaba se unía la imbricación del texto poético con medios y recursos procedentes de la arquitectura, la pintura y la música El texto dramático se liberó en la comedia de teatro de la descripción que en la comedia lopezca suplía la falta de decorados y se limitó al diálogo de la acción Se trataba de una estética opuesta a la de Lope Si para Lope el cuerpo del teatro o sea escenario y todo lo que rodea el texto es una distracción accesoria que disminuye y eclipse el poema para Calderón se trata de un aspecto primordial de la representación que complementaba y daba sentido al texto poético En 1630 y 1640 aproximadamente estos dos modos de entender el teatro convivieron y se enfrentaron y los dramaturgos de la época oscilaban entre uno y otro Otra de las más genuinas expresiones del barroco es sin duda el teatro musical a lo que los dramaturgos del siglo de oro le otorgaron una gran importancia tanto que surgieron géneros únicos y distintos en los que la música y la literatura formaban un todo principalmente hablamos de ópera y zarzuela El uso de la música y canciones en el teatro se remonta a la más antigua tradición dramatúrgica Villancicos, salmos, canciones, coplas, folias formaban parte del repertorio musical del teatro español renacentista como puede apreciarse en el Códice de Autos Viejos datable hacia el tercer cuarto del siglo XVI A partir de a mediados del siglo XVII las canciones que ya formaban parte del repertorio teatral se vieron influidas por el nuevo estilo italiano de melodía y bajo continuo de la incipiente ópera desarrollado por músicos y teóricos de la camerata florentina como Vincenzo Galilei o Claudio Monteverdi Grandes tramoyistas italianos como Cosmelotti o Baccio o del Bianco trabajaron en Madrid para la corte española como os comentaba antes y las primeras invenciones como la gloria de Niquea del conde de Villa Mediana allanaron el camino para que a finales de la década de los 20 se estrenara como os comenté antes pues La selva sin amor con el librito de Lope de Vega considerada la primera ópera española y se representó en el palacio con una complicada escenografía a cargo de Lotti algunos estudiosos sin embargo consideran que no se puede hablar de ópera española hasta La púrpura de la Rosa escrita por Calderón de la Barca Luis K. Stein si no lo he dicho mal considera las óperas calderorianas como hechos aislados dentro de un género intermedio que le llama semiópera de cuya aparición en España responsabiliza a Calderón con obras como La fiera El rayo y la piedra futuras fortunas de Andrómeda y Perseo fieras Afeminamor o La estatua de Prometeo todas estas se trataban de obras cortesanas de temas mitológicos que incluían escenas operísticas sin ninguna intervención hablada tanto las semióperas calderonianas como las zarzuelas jugaban con ventajas frente al género operístico porque por las mayores exigencias que requerría la ópera tanto en preparación como en ensayo La zarzuela es el género dramático musical más específico de tradición española y a diferencia de la ópera y de la semiópera gozó de continuidad tras el siglo de oro se trata en un amplio sentido de representaciones teatrales donde se combinan en proporciones variables el canto con el diálogo una alternativa más flexible y menos ambiciosa que las semióperas calderonianas diría Luis K. Stein y el nombre de ellas el nombre de la zarzuela pues procede directamente del que conocemos hoy en día como el palacio de la zarzuela que era un pabellón de casa cercano a Madrid donde se ofrecieron las primeras representaciones del género el género evolucionó en el siglo XVIII pasando de la corte al teatro público paralelamente la reconversión de los corrales de comedia de teatro cerrados que permitió el desarrollo de la escenografía y la tramoya necesaria para este tipo de obras las veladas teatrales de esa época del barroco fueron en los teatros de corrales y en los escenarios cortesanos pero no consistían como actualmente en la representación de una sola obra y ya está para casa no 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 se trataba de todo una fiesta teatral una una sucesión de piezas de distintos géneros entre los que ocupaba un papel primordial pues la comedia estas sesiones seguían una estructuración fija en la que piezas menores de distintos géneros se intercalaban entre los actos del drama principal normalmente una comedia o un autosacramental estos géneros se diferenciaban básicamente en su función dentro de la representación y en el mayor o menor peso del componente cantado bailado o representado esto comenzaba así iniciaba la sesión una introducción musical tras lo cual se realizaba una LOA la LOA es un género teatral breve cuyo fin era establecer un primer contacto entre el público y la comedia la LOA se fue independizando de la comedia a la que precede y se utilizaba también para elogiar la ciudad donde se representaba la obra o para solicitar el silencio en el público vamos como hoy muchas veces pues es para decir que la gente apague los móviles bueno es el género más funcional de la fiesta tetral barroca dedicado pues a permitir pues el acomodo del público y captar su atención inicial tras la LOA se representaba pues el primer acto o jornada de la comedia principal entre el primer y segundo acto de la comedia se representaba un entremés género en el que destacaron el gran Miguel de Cervantes y Quiñones de Benavente era una obra cómica en un solo acto de carácter satírico y jocoso fuertemente relacionado con el desorden y la inversión de los valores del carnaval muy carnavalesco todo entre el segundo y el tercer acto se intercalaba un baile un intermedio literario en el que entran como elementos principales la música el canto y sobre todo pues el baile propiamente dicho había dos tipos de baile estaba el bailete que era una especie de jota burlesca y la seguidilla otros bailes y danzas eran la pavana la gallarda la zambra la zarabanda y estos bailes fueron objeto de fuertes críticas por los sectores más conservadores de la sociedad del siglo XVII tras el tercer acto venía el fin de fiesta la jácara era una pieza breve colorista y viva que reproducía la lengua y las acciones de personas de mala vida por llamarlo así cuyo origen está en canciones de arraigo popular el público disfrutaba con las picardías y las travesuras que se contaban en ellas y ese tono característico aparecía bajo distintas variaciones jácaras dialogadas entremesadas bailadas a veces intercalaban jácaras entre los entremeses y bailes que se hacían en el siglo XVII la mojiganga era una pieza por ejemplo breve de corte y origen carnavalesco con un tema grotesco y personajes disfrazados frecuentemente de animales con máscaras extravagantes y música estrepitosa bueno como podéis apreciar la gente en el barroco pues se lo pasaba a pipa ¿no? sabían disfrutar la fiesta tetralbarroca pues pervivió con ligeras variaciones durante los dos primeros tercios del siglo XVIII pero las piezas intermedias evolucionaron al salinete y la tonadilla al tiempo que los antiguos corrales eran ya sustituidos por los teatros estables las comedias del siglo de oro especialmente las de Calderón que supusieron el 20% de los títulos en cartel hasta 1780 siguieron formando gran parte importante del repertorio de teatral en España otros autores como el mismo López Tirso de Molina o Guillén de Castro o Larcón eran representados de forma puntual otro punto importante en el barroco es es el autosacramental de hecho en el día del Corpus Christi los municipios de las ciudades españolas organizaban una fiesta que tras recorrer sus calles culminaba en la representación de un autosacramental en la procesión pues desfilaban los denominados carros así como en Semana Santa que eran carros complicados y costosos escenarios ambulantes en los que iban montadas en este caso pues la escenografía y la tramoya de las diferentes escenas llegada la procesión a la plaza designada pues se disponían los carros y se desarrollaba la representación del auto la definición del autosacramental como género literario no resulta sencilla una definición tradicional sería que es una pieza dramática dispuesta en una sola jornada y referente al misterio de la Eucaristía o escrita para su representación en la festividad del Corpus Christi no obstante en España era costumbre y casi rito desde mediados del siglo XIII este tipo de representaciones dramáticas de temática sacra entre ellas estaban los misterios o las moralidades que no son consideradas autosacramentales algunos estudiosos consideran imprescindible que el carácter alegórico de la pieza que era propio de los autos de Calderón para llamarlo autosacramental el uso de la alegoría pues permitía al autor representar ideas abstractas como por ejemplo el pensamiento la envidia la idolatría pues tomaban cuerpo y voz en los actores que los interpretaban el aparato audiovisual del nuevo teatro a la italiana pues se puso al servicio de la doctrina a través de los autosacramentales la compleja escenografía requería la colaboración de técnicos maquinistas carpinteros que debían dar forma a las indicaciones reunidas en las llamadas memorias de apariencia que algunos autores dejaban escritas la temática sacra se vestía de los recursos del teatro profano a lo que estaba acostumbrado al público lo que contribuyó por tanto a la popularidad del género el teatro del barroco supuso como comentaba al inicio un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época pero esto comenzó a cambiar poco a poco avanzaba al siglo XVII como conté en el episodio dedicado al teatro clásico francés ya casi a mediados del siglo XVI influenciado quizás por el discurso del método de Descartes publicado en 1637 que aboga por dejar todos los aspectos de la vida bajo los bandos de la razón y en este todo se incluye el gusto y el arte pues el barroco comienza primeramente en Francia a dejarse un poco de lado y empieza a dar paso a un teatro que va a volver la mirada al gusto más renacentista un gusto que tiene que ver más con la cultura grecolatina y esta mirada poco a poco pues irá expandiendo por Europa el arte neoclásico pues surge ya del todo en el siglo XVIII y estuvo fuertemente influenciado por la ilustración un movimiento intelectual y renovador que propuso una revisión crítica de los valores y las ideas imperantes hasta esa época de esta noción provino el término siglo de las luces ya que la ilustración pretendía acabar con el oscurantismo religioso e irracional de las décadas anteriores básicamente querían hacer tabla rasa porque ellos porque para ellos pues todo lo anterior en especial su pasado más inmediato había que eliminarlo de raíz puesto que ellos venían a cambiar las cosas a mejor a través de la razón sufrían de presentismo por consiguiente el neoclasicismo se nutrió de dos corrientes de pensamiento principales por un lado estaba el racionalismo y por otro lado estaba el empirismo en el primer caso se consideraba la razón como pilar del conocimiento humano distanciándose de las tradiciones y revelaciones divinas según esta corriente todo debe ser sometido a una revisión crítica antes de darlo por válido y en cuanto al empirismo se trataba de una forma de conocimiento que está fundamentada en la observación y en la experimentación es decir deducir una hipótesis para luego comprobarla estas vertientes fueron aplicadas en las manifestaciones artísticas que exaltaron el carácter razonable y verosímil dentro de sus obras a esto se le añade la búsqueda por el buen gusto por lo que buscaban distanciarse de los contrastes y excesos propios de corrientes plásticas anteriores como el barroco en su búsqueda por lo racional los artistas del siglo XVIII encontraron inspiración en la cultura grecolatina la cual estaba sostenida por el principio de armonía y perfección de las formas el neoclasicismo también se nutrió del renacimiento tomando de este pues su interés por la figura humana y por los conocimientos objetivos los artistas neoclásicos compartieron la creencia de que su época tenía el deber de reformar los usos y comportamientos sociales con el objetivo de configurar a un ciudadano más cívico solidario y feliz esta reforma debía hacerse no solo desde los métodos legales sino también por medio de la persuasión de un discurso teórico en este caso un discurso plástico a mí esto me da la risa porque este siglo nos va a llevar a la revolución francesa pero que esa revolución al cabo de nada va a terminar con un dictador llamado Napoleón que va a invadir a otros países llevando por bandera los preceptos ilustrados van llevando la libertad no sé pero eso a mí me suena un poco al discurso que lleva también hoy el día el tío Sam pero bueno sigamos en la sociedad del siglo XVIII existían dos maneras de comunicarse con las masas a través del púlpito o a través del teatro aunque la prensa periódica ya comenzaba ya a gestarse en consecuencia se puede afirmar que los principios neoclásicos se sirvieron del teatro para alcanzar una recepción mayoritaria ya que el teatro era el género artístico y literario más accesible además el teatro se recibía por el espectador de forma pasiva sin necesidad de tener que leer un libro y también se servía y se sigue sirviendo de la vista y del oído por lo que la información puede llegar incluso a la población analfabeta asimismo para aquel momento el teatro constituía una de las distracciones también más básicas del pueblo y era visitado por todas las clases sociales una de las características principales del teatro neoclásico es que sus producciones tenían que ser moralizantes y educativas por lo tanto si se trataba de una epopeya se le enseñaba al pueblo sobre los grandes virtudes y los vicios de los hombres incitando a amar las primeras y aborrecer las segundas en el caso de la tragedia ésta tenía que enseñarle al público que los vicios nunca quedan sin castigo en cuanto a la comedia ésta debía ser una representación de la vida diaria que mediante el humor corrigiera los vicios corrientes Joan François Marmonel en su texto Los elementos de literatura estableció que si bien el propósito del teatro es divertir y emocionar al espectador éste no debe ser su objetivo principal por ende el objeto del teatro neoclásico es instruir al público volviéndolo más sabio y formado desde el punto de vista formal el teatro neoclásico se preocupó por respetar las tres unidades particulares siendo esta unidad de tiempo unidad de lugar y unidad de acción la regla de la unidad de tiempo establecía que el tiempo interno de una representación no podía exceder las 24 horas mientras que la unidad de lugar estipulaba que sólo podía existir un escenario por el cual entraran y salirían los actores y la unidad de acción pues determinaba que sólo se podían desarrollarse tres actos constituidos para la presentación inicio y nudo y desenlace de la obra de igual forma el teatro neoclásico respetaba otras normas clásicas como por ejemplo el hecho de que comedia y tragedia no debían jamás mezclarse esto quiere decir que los dramaturgos neoclásicos rechazaban la trágica comedia como género literario la temática era básicamente burguesa de las obras en el neoclásico pero aunque el teatro neoclásico buscaba educar a los ciudadanos de todas las clases sociales su temática pues siempre abordaba problemas cotidianos de las realidades burguesas es decir que los dramaturgos neoclásicos escogían como héroes a protagonistas a personas pertenecientes a ese estatus por lo que generalmente se trataba de personajes acomodados y con cierto nivel de educación como muchas películas del cine más mainstream de la actualidad el representante español más importante de esta época es Leandro Fernández de Moratín que fue un poeta y dramaturgo español considerado por muchos autores como el más importante comediógrafo neoclásico del siglo de las luces Fernández fue un hombre de su tiempo que pudo vivir personalmente los horrors de la revolución francesa puesto que viajó por toda Europa durante ese periodo en cuanto a sus obras este autor seguía de dos premisas principales primera que el teatro no es solo un deleite sino también una escuela de buenas costumbres y que el teatro como acción que imita de manera verosímil la realidad por esta razón Fernández se mantuvo apegado a las reglas dramáticas especialmente a las reglas de las tres unidades una de sus obras más importantes es el sí de las niñas que trata de una comedia en prosa que transcurre en un solo lugar Leandro Fernández de Moratín fue como dije antes uno de los autores que gozaron de mayor éxito fue uno de los ilustrados afrancesados y como buen afrancesado se preocupa de la educación y de las leyes su teatro es didáctico y político defiende la libertad y los derechos del individuo contra la tiranía y critica la irracionalidad en un mundo ilustrado las aspiraciones de la nobleza la función de la mujer en la sociedad la pobreza de la educación femenina fue un hombre muy comprometido con las circunstancias políticas y sociales de su tiempo era burlón y mordaz su poder mejor que nadie la pobreza del teatro y la poesía que se escribía en la España de su tiempo y creyó que era necesario reformar los gustos literarios de los escritores y los lectores para ello recurrió a la moda que triunfaba en Francia que era el neoclasicismo y la adaptó perfectamente a la realidad española Moratín quería ser el molier español y fue el autor que mejor supo reflejar los gustos neoclásicos en el teatro esplanor del siglo XVIII para dejar más claro la diferencia entre el barroco y el neoclasicismo podríamos decir que en el barroco los estilos trágicos y cómicos se mezclan mientras que en el neoclásico se mantienen siempre separados el barroco era una fiesta buscaba entretener conectar con el público mientras que el neoclasicismo quería educar tenía un afán moralizante y didáctico y cumplía las reglas de unidad de acción tiempo y lugar mientras que en el barroco la multiplicidad de espacios tramas y tiempos era la tónica y aquí para terminar pues me gustaría dejar una como una pregunta si tuvieses que escoger entre barroco o neoclásico con cual os quedaríais y por qué vale que si te apetece pues déjame tu comentario y yo estaré encantado de leerte y bueno hasta aquí por hoy que tengáis una bonita semana adiós si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro